Hoy comemos From New York City, Chase K El pastel de queso neoyorquino Una locura de pastel, riquísimo Gracias por seguirme y recordar suscribiros si aún no lo habéis hecho Vamos, dentro vídeo Hola, me llamo Eladio y este es mi canal Vamos, cocina conmigo Hoy cocinamos pastel de queso neoyorquino Una auténtica delicia Comenzamos Ingredientes 200 gramos de queso tipo filadelfia 100 gramos de azúcar Una cuchara de extracto de vainilla El zumo de medio limón 125 gramos de mantequilla 20 gramos de maicena 200 mililitros de nata líquida Y 200 gramos de galletas Yo he usado Digestive, podéis usar galleta maría también Y 3 huevos 2 yemas y un huevo entero Bien, lo primero que haremos será picar nuestras galletas Para luego hacer la base de la tarta Y aquí ya están picadas Y ahora las pondremos en un bol Ahora añadiremos la mantequilla derretida Y lo mezclaremos todo bien Para que nos quede la galleta como si fuera tierra mojada Cuando ya esté todo bien mezclado Lo vamos a poner en nuestro molde Y podemos usar una cuchara o bien con las manos Para moldarlo al molde Y así nos tiene que quedar Estirar un poquito la galleta hacia las paredes también Ahora lo meteremos en la nevera media hora O 15 minutos en el congelador Y de mientras vamos a preparar Echaremos los 200 gramos de queso philadelphia Echaremos los 200 gramos de azúcar Echaremos las 2 yemas y el huevo entero Echamos la nata líquida Echamos el zumo de medio limón Y echamos el extracto de vainilla El mío es extracto de vainilla puro Si es aroma echáis un poco más Echamos también la maicena Y ahora lo batiremos Hasta que quede una crema Sin ningún grumo Y así nos tiene que quedar Y ahora sacaremos nuestra tarta de la nevera Y se lo echaremos Lo pondremos en una bandeja más grande Porque luego le añadiremos agua a 80-90 grados Para que ya vaya al horno Añadimos el agua a 80-90 grados Y pondremos entre 2 y 3 centímetros En la bandeja de agua Y ya irá directamente al horno Horno precalentado a 140 grados Y lo tendremos una hora Calor arriba y abajo Bien, ha pasado una hora Y lo sacamos del horno Ahora lo dejaremos que temple un poco Y lo taparemos Yo en mi caso con papel aluminio Y lo metemos en la nevera Y tiene que estar mínimo 4 horas Vale, entre 4 y 5 horas Lo dejaremos reposar en la nevera Y luego ya podremos montar nuestra tarta Bien, han pasado las 4 horas Y yo ya he sacado la tarta Ahora le ponemos mermelada por encima Yo le he puesto de fresa Podéis poner otro sabor si queréis Pero como yo le pongo fresas Pues le pongo mermelada de fresa Y ponemos en toda la base Y luego iremos añadiendo las fresas Las cortaremos por la mitad Y la decoración cada una a su gusto Yo las he puesto así porque me gustó como quedaba ¡Gracias! 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 Bueno, ya tenemos la tarta montada Y ahora vamos a desmoldar Con cuidado de que no se nos rompa la pared de galleta Bueno, ya la tengo desmoldada Y mirad que espectáculo Esta tarta es una locura Está riquísima Pero de las mejores que yo he probado De verdad Súper buena Os la recomiendo mucho, mucho Ahora os voy a hacer el corte He cortado una porción Y os puedo asegurar Que está increíblemente buena Así que os la recomiendo para que la probéis Disfrutaréis Pues nada Esta ha sido la receta de hoy Espero que os haya gustado Y me deis un like Y os suscribáis si aún no lo habéis hecho Y nos vemos en la próxima receta ¡Venga! ¡Saludos! ¡Adiós!